Hola que tal, bienvenidos, iniciamos toda la información de cultura y entretenimiento. Artesanos de Medellín se reúnen una vez más en el mercado San Alejo que ya abrió sus puertas al público. Jonathan Cantillo nos cuenta todos los detalles desde el Parque Norte. Jonathan, adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial. El mercado artesanal San Alejo luego de seis meses retorna de manera presencial. Unos 200 toldos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad tendrán exhibición y comercialización de sus productos artesanales. Emprendedores, artesanos y creadores se reúnen de nuevo en el mercado artesanal San Alejo para dar a conocer sus creaciones en tejidos, bisutería, vestuario y elementos de decoración. En este producto intervenimos muchas personas, hay personas ciegas, con movilidad reducida, hasta un chico con parálisis cerebral que nos ayuda a hacer las etiquetas. Y chicos con síndrome de Down también que hacen este tipo de etiquetas. Visitantes de esta tradicional muestra cultural y artesanal afirman que apoyar a los emprendedores es una tarea de todos. Me parece importante que ahora que estamos en esta nueva reapertura económica, incentivemos también la visita al mercado y motivemos a los artesanos. Valoremos su trabajo y compremos sus productos. Hasta las 5 de la tarde usted podrá visitar el Parque Norte de Medellín que está con entrada libre. Podrá disfrutar de un espacio donde las creaciones, el arte y la cultura son protagonistas. Con la visibilización de estos emprendimientos se apoya el talento local y se contribuye a la reactivación de la economía de este sector. Con esta información yo me despido del Parque Norte. Chao, chao. Chao.